Monasterio de la Adoración Perpetua, San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. Mauka Films Presenta Ver y escuchar con amor, devolviendo el amor que se ha dedicado a la elaboración de este trabajo. San Agustín San Agustín San Agustín El cántico de Magdalena Espérame aquí No te alejes mucho En cuanto termine nos vamos a casa El mar está tempestuoso Y el pueblo entero está sufriendo En realidad este no es un momento fácil Todo se ha vuelto tan difícil Padre Dígame, ¿cómo podríamos mi familia y yo servir a la comunidad? ¿Podrían ser usadas algunas de tus tierras para pastar? Sí Creo que todavía tenemos algunas áreas cultivadas Me encargaré de eso Déjeme ver qué se puede hacer Luego le mandaré a algunos hombres Que el Señor te bendiga Por favor, Lorenzo Esto es para ti Gracias por tu ayuda Yo hice esta cruz con mis propias manos Entre una oración y un pecado Padre Es maravillosa Catalina Catalina Mira lo que el padre Fulgencio me dio Oh Dios mío Padre Padre, la niña ya no está aquí Catalina 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 ¿Dónde está? Responde, ¿dónde está? Catalina ¿Dónde está? Catalina Está viva Oh, Santa María Gracias Ya viene el Dr. Welfi Está durmiendo Desafortunadamente La espina que lastimó su ojo Lo dañó severamente Es triste Ella no volver a ver Con ese ojo En verdad me encantaría Estar equivocado Señora Sordini Señor Sordini Me acompaño ¿Dónde está? Papá Tengo algo que decirte ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Dime Me preocupa su belleza Estoy muy preocupada Por ella Simplemente no puedo entenderlo No es justo Catalina se nota serena Es un gran paso Vamos a esperar Y veremos Y no lo olvides Tu hija siempre nos sorprende Me dijo Me dijo que necesitas Dejar de llorar Porque pronto se curará Se lo dijo La Santísima Virgen ¿La Virgen? ¿Qué no escuchaste Al Dr. Welfi? Es un doctor Extremadamente honesto Y nunca engaña A sus pacientes Lo siento Pero creo que tenemos que aceptar la realidad Catalina Catalina quedará marcada para siempre Papá, papá Mira, una espina Oh, la espina Veremos las estrellas Aquellas estrellas Tienen la forma De un pequeño oso Sí Y si observas Un poco más allá En esa misma dirección Podrás ver a la osa mayor No hay una constelación En forma de corazón No, imagínate Qué hermosa sería Creo que en algún lugar Más allá Existe Puedo verla Mmm Me gustaría tener tu visión Y ver a través de tus ojos ¿Ves la luna, papá? Mira lo grande que es Mejor mira aquella pequeña estrella de allá Soy yo ¿Y por qué te ríes? De solo pensar En que hubiera perdido la vista Jamás habría visto las estrellas Ni apreciado la luna ¿Sabes, papá? Yo creo que la Virgen Me dio un valioso regalo Vámonos, niños ¡Catalina! 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 Debemos irnos a casa Papá, ¿por qué no es siempre jueves de carnaval? ¿Qué? ¿Por qué no es siempre jueves de carnaval? Porque el jueves de carnaval es una vez al año Sí, ya sé Lo dije porque me gusta ver a Jesús ¿Sabías que le hago preguntas? ¿Y él me responde? ¿En serio? ¿Y qué dice? Tantas cosas Dime una Que me quieres mucho Pero él me ama aún más Su corazón es enorme Porque tiene que amar a todos los niños del mundo ¿Comprendes? Sí Comprendo perfectamente El carnaval pasa Pero la pobreza se queda Giren, giren En torno a los rosales Hagamos una rueda Deja que yo vea también Déjalo Esto es cosa de niños Anda, dámelo Ya se ve el caballo blanco ¿Cuál caballo blanco? No hay caballos blancos Tú siempre estás inventando cosas Como todas las niñas ¡Dámelo! Ahí está No hay caballos blancos Catalina No hay un caballo blanco Sí hay Si te vuelvo a ver haciendo eso Y tú Ven a probarte este vestido Rosana le hizo las mangas más largas No es para una niña más grande Este vestido Tu hija pronto cumplirá 10 años ¿10 años? Sí 10 años Está muy ajustado Señorita Catalina Por favor Ya casi termino Ya está bien Ya está bien Me tengo que ir De acuerdo Váyase Gracias Rosana Hasta pronto Ay, el amor Una espina en el corazón Solo fue una espina Nada peligroso Qué hermosa estás Este vestido hace que luzcas radiante y bella Una flor entre las flores Pero tú eres la más bella ¿Has pensado en mi proposición? Tu padre ya dio su consentimiento Y tu madre no se opone ¿Dijiste la más bella? Sí La más bella de toda la creación Catalina Te amo Cásate conmigo Te haré feliz ¿Puedo darte un beso? Ahora no Aquí no Por favor Entonces ¿Qué quisiste decir con esta nota que tu hermana me entregó? Mi corazón estalla Con una inmensa necesidad de amor Sí Una inmensa necesidad de amor Eres un buen hombre Simplemente te pido que seas paciente Lo desconocido es difícil de entender ¿No te parece? Estoy de acuerdo Mañana te sorprenderé Mañana te voy a sorprender ¿Qué dices, señor mío? ¿Me querrá él después de tan frío saludo? No me estás contestando De cualquier modo Gracias por permitirme conocer a Alfonso Gracias Te dije que tarde o temprano vendría a pescar ¿Quién eres, señor? Que llenas nuestras pobres redes abundantemente Sígueme Y serán pescadores Pescadores de hombres Catalina Esto es para ti Gracias No, ahora no Ábrela después cuando estés sola Ábrela ¿Cómo encontraste este lugar? Los pescadores me trajeron Es un lugar especial ¿Y el roble? Siempre vengo aquí Cuando quiero estar sola me arrodillo bajo ese árbol Ese roble es mío Solo mío Como las aves son del mar En verdad es un lugar especial Y tú eres especial ¿Lo ves? Te sorprendí Estas joyas son la prueba del inmenso amor Que siento por ti Y son para pedirte que seas mi esposa Cuando regrese de Constantinopla Te tomaré en mis brazos para siempre Tú y yo Sinceramente Alfonso Alfonso Te sorprendí con la palabra para siempre Lo que te Noréodos Te oración Te sorprendí que se puede ocurrir Lo que te sorprendí Te sorprendí que te sorprendí Te sorprendí Lo que te sorprendí Esas son las chines Lo que te sorprendí Ya no te sorprendí ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez que estén casados, serás responsable de tus actos, aún de comportarte de manera tan vana y soberbia. Pero hasta ese entonces, no vuelvas a hacer el ridículo frente a mí. ¡Gracias! 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 No. Ya sé, ella no está en casa todavía, pero ambos sabemos dónde está. No debe ser nada fácil estar lejos del ser amado a pocos días de la boda. Yo no me sentía así a pocos días de mi boda. No estoy segura de que Alfonso sea la razón de todo esto, pero quizás tengas razón. De cualquier modo, seguramente está en el acantilado. No. 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 menos come un poco no hasta que regrese Catalina y haya hablado con ella no puedo entender lo que sucedió que pasó por su mente simplemente no puedo entender llévate la comida y cúbrela para mantenerla caliente gracias Catalina ¿qué sucedió? ¿estás bien? padre quiero dedicar mi vida a Dios ¿dónde está tu ropa? no te preocupes papá estoy bien tu madre está muy preocupada por ti quiero ser monja ¿una monja? ¿de qué hablas? hablo en serio papá quiero entrar a un convento ¿tú? ¿una chica tan afortunada? ¿en un convento? hasta ahora entendí lo que es el amor verdadero Jesús me llamó entonces no estás bromeando hablas en serio así como una vez tú elegiste a mamá ahora me toca elegir a mí aunque a veces escoger puede volverse un drama esto es lo que mi corazón quiere la higuera empezará a dar sus verdes higos y las flores de las vides comienzan a despedir su fragancia eleva tu espíritu amor mío mi elegido y ven a mí oh paloma mía que estás en las gritas de la roca oculta en el acantilado déjame ver tu rostro déjame oír tu voz porque dulce es tu voz y hermoso es tu rostro y hermoso es tu voz ¿en qué podemos servirle jovencita? solo una corta visita debemos irnos a casa antes de que anochezca ¿desdeces tomar un poco de agua? calmar a mi sed quiero entrar al convento lo deseo con todo mi corazón ¿qué debo hacer madre? escucha tu corazón y él te liberará ¿qué debo hacer madre? ¿qué debo hacer madre? ¿qué debo hacer madre? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tal parece que tienes los talentos necesarios para llevar esta vida Valor, humildad y aún más puntualidad Alabado sea Jesucristo Siempre se ha alabado Catalina Sí, madre Pronto deberás decirnos qué nombre has escogido Para convertirte en la esposa de Jesús Gracias, madre Jamás la defraudaré Ni el Señor Extraño a mis estrellas Y tú lo sabes Nuestros ojos se encontraron Tú me miraste Como nadie más lo ha hecho Jesús Dime a dónde se dirige mi destino En este confundido mundo Que tanto necesita de tu presencia Mírame otra vez Jesús No dejes de mirarme Señor mío Y yo untaré un dulce ungüento en tus pies Y lo secaré con mi cabello Jesús 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 Haz que la tierra de mi corazón sea fértil Mi Señor Para llenar la tuya Fértil Con el mundo Y el mundo pueda vivir A través de tu encarnación Apocalipsis Gracias a todos ¿Tiene frío? No, hermana Es la alegría que me está haciendo temblar Nada oculto permanecerá sin revelar Nada secreto permanecerá desconocido Lo que se ha dicho en la oscuridad se escuchará en la luz Y lo que se ha dicho al oído a puertas cerradas Será anunciado en los balcones ¿Cuid Steering de Society en la許a? ¿Cuid Steering de gloria desde Amén. Tu nombre desde hoy es María Magdalena de la Encarnación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Estoy feliz, queridas hermanas. ¿Sabían ustedes que San Francisco cantaba con las aves del cielo? Bueno, la superiora me pidió que escogiera un nombre, un nuevo nombre para hablarle a Jesús. ¡Aleluya! 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 Mis queridas hermanitas ¿Qué están haciendo aquí? ¿No merecen estar libres? Son tórtolas ¿Por qué están en la jaula? Deberíamos dejarlas que vuelen libres Nosotros las alimentamos y las cuidamos para el día de la resurrección Ahora es tu turno de cuidarlas Ellas pueden ser de gran compañía para ti ¡Oh Jesús! ¿Qué le pasó a tu mano? Nada, las cuerdas de la campana nunca había tirado de ellas Déjame explicarte Cuando la campana se empieza a jalar, debes soltar la cuerda A todas les pasa la primera vez Todas pasamos por eso Gracias hermana Arcangela No se te olvide El trabajo del huerto ¡Gracias! 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 Magdalena 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 ¿Dónde tienes la cabeza? Hasta el más humilde de los trabajos es dedicado a nuestro señor aquí ¿Ni siquiera esto puedes hacer? Lo siento hermana Me perdí en mis pensamientos Deberías concentrarte más La distracción y la autoatención son un impedimento para trabajar bien La semilla debe entrar muy bien en la tierra De otra manera se pudre Tienes razón Jesuela Aún así Las semillas de Dios Necesitan pudrirse antes de que florezcan Y tengan la posibilidad De dar frutos Nuestro señor No me negará La posibilidad Jesús, gracias Gracias Alabado sea Jesucristo Siempre sea alabado Si yo estudiara con la misma pasión que tú limpias Me convertiría en superiora ¿En superiora? Tú te mereces más que eso Sé que te estás burlando de mí Magdalena, ¿por qué no desayunaste? ¿No tienes hambre? ¿Te sientes bien? No te preocupes, mi cuerpo es saludable He estado ayunando Para el perdón de mis pecados Hoy es jueves, Lardero ¿Penitencia por el carnaval? Si Magdalena no come ¿Cómo es que puede tocar las campanas? Toma esto Considéralo un regalo Y los regalos no se desperecen Gracias 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 Gracias. Gracias. Vamos, ya conocen el camino. Magdalena. Magdalena. ¿Me llamó usted? Sí, dos veces. ¿Qué está sucediendo, jovencita? Nada. Bueno, no exactamente. Le preguntaré otra vez, ¿qué sucede? Vi a Jesús. Vi a Jesús. Vi a Jesús. ¿Escuché bien? Sí. Entiendo. Deje de trabajar y venga conmigo. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y debería creer tal insensatez? ¿A quién trata de engañar? Y aleje esa sonrisa de su rostro. No hay nada de qué alegrarse. ¿Entiende usted lo que sería esa afirmación? ¿Se está burlando de mí o se está burlando de nuestro Señor? Madre, por favor, créame. Yo nunca me atrevería a mentirle. Y nunca ofendería a Jesús. El Señor en persona me habló y me confió sus planes. Yo solo soy un medio humilde para el Señor. Magdalena, repítame una vez más y despacio lo que ha visto. La pared del comedor se abrió que una poderosa y tierna luz me cubrió. Vi ángeles maravillosos vestidos con túnicas blancas y fervientes escapularios rojos. Dice usted que vio a nuestro Señor. Sí, a nuestro Señor. Espléndido e intenso en su belleza. Estaba rodeado de vírgenes que lo adoraban incesantemente. Y en ese momento, Él me habló. ¿Y luego? Entonces, Él me pidió que construyera los fundamentos de una nueva orden. Y dijo que no me preocupara de nada. Que todo lo que necesitaba era tener fe en Él y amarlo. ¿Y dijo algo más? Sí. Él habló acerca de los futuros acontecimientos del siglo. ¿Acontecimientos del siglo? Magdalena, nosotros no nos ocupamos de esos asuntos. No digas más. Terminemos con esta farsa. Madre, nuestro Señor también me habló del Santo Padre. Silencio. No le permito que hable del Santo Padre. No le permito que hable del Santo Padre. Entonces, dígame, ¿qué le dijo el Señor acerca de su santidad? y... Primero me dice que guarde silencio. Hable. Quiero comprender. Siga. Madre, nuestra iglesia pronto sufrirá un gran dolor y el Santo Padre será llevado por la mano de la injusticia. Y luego... oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, oh Señor. Hermana Magdalena, para no dar lugar a dudas, demos una oportunidad a lo imposible. Anote lo que el Señor le diga. Gracias, Madre. En ti, oh Señor, he esperado, no sea yo avergonzado jamás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos por nuestro Papa Pío, que el Señor lo conserve y lo llene de vida, que lo bendiga en la tierra y que lo proteja, lo proteja de sus enemigos. Yo, hermana María Magdalena de la Encarnación, me encuentro aquí, escribiendo lo que nuestro Señor Jesús me ordenó durante su aparición, el 19 de febrero de 1789. 1889. Jesús, Jesús, mi bien amado, nunca he dejado de esperarte, gracias por revelarte. Estoy aquí como tu humilde servidora. Tu presencia ha llenado mi corazón con un amor puro hacia ti. Jesús, 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 cumpliré la voluntad de tu Padre que está en el cielo. es hora que ustedes también experimenten la alegría. Jesús mío, no creerá una palabra de lo que tengo que decirle. no quiero volver a ver este confesor nunca. No quiero volver a ver nunca a esta hermana Magdalena. Porque sé que me va a hacer sufrir mucho. ¿Quién se ha creído? Debes congregar a más ángeles en la tierra para que me adoren como los que tú contemplas hoy. hoy. Gracias por tu valiosa ayuda, Mariana. Recuerda darle las gracias a la superiora. Ella me dio permiso para ayudarte. Déjame ayudarte. Sí. El Señor ha prometido ayudar. Gracias. Es como si mi mano no quisiera escribir más. El demonio ha tentado mis manos. Magdalena, ¿qué estás diciendo? Eres demasiado buena. El maligno huye de ti. Es solo que estás cansada. Tu mano necesita descansar. Y tú también. Gracias, Mariana. Gracias. Mariana, te he elegido para que me ayudes. Sí. Me ayudes a fundar la orden de las adoradoras perpetuas. Quienes de día y de noche deberán ofrecer su humilde homenaje, alabanzas y oraciones para reparar los errores e ingratitudes de la humanidad. ¿Quieres hacerlo? ¿Sí? Comencemos ahora. de la humanidad. No, no, no. ¡Ay! ¡Santa María! ¿Qué está pasando? El sello. El sello. El sello. Viene, su excelencia. Estimada y reverenda madre, horribles noticias vienen de Roma. El Santo Padre ha sido sometido como prisionero y Roma ha sido invadida por los jacobinos. La hostilidad hacia la iglesia es horrible. Yo recomiendo cautela y oraciones hacia nuestro Señor para poder superar el momento difícil que se nos viene. Firma, su excelencia, Monseñor Obispo. Madre superior. Madre, venga, madre, venga, madre. Oren. Oren. Perdóname, Magdalena, por haber dudado de ti. Escribe, anota todo lo que el Señor te dice y dile todo a tu confesor. Mi tiempo se acaba. Así lo haré. Pero su tiempo no se ha acabado. Cuando no sepas cómo orar lo que decir al Señor, háblale así. Afortunadamente, Señor mío, estoy abriéndote mi pobre corazón. Está débil, enfermo y a veces triste, confundido, asustado y desanimado. Míralo, mi Dios supremo. Oh, amor mío, tú que todo lo puedes, abre, enciende y mueve todos los corazones hacia ti, nuestro único Dios. Querido Jesús, déjame vivir para ti y morir en ti. Como un siervo busca el agua, así mi alma te busca a ti. Oh, Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oh, Señor. ¿Cuándo ver el rostro de Dios? ¿Cuándo ver esta ropa? Limpia y bonita. Vamos, Magdalena, apúrate. Dejen de jugar y concéntrense. Yo los bautizo con el agua del arrepentimiento, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, de quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. El infierno debe ser horroroso. Santos ángeles, guardianes, aléjenos de todos los peligros del maligno. Magdalena, ¿qué haces? Este no es el momento. Don Hermini ya está en la iglesia. Apresúrate y lávate. Es tarde. Parece que vienes directo del infierno. Ay, Dios mío, tengo que tocar las campanas. ¿En dónde puedo poner esto? Hermana María Magdalena de la Encarnación. 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 María Magdalena de la Encarnación. Hermana María Magdalena de la Encarnación. Hermana María Magdalena de la Encarnación. Yo, don Hermini Oficialmente comunico que Con una mayoría de votos Las hermanas han elegido A la nueva superiora Hermana María Magdalena de la Encarnación Alabado sea Jesucristo Siempre sea alabado Iré a tocar las campanas Ese ya no es tu deber Tocar las campanas no es trabajo de una superiora Jesús, espero que tú Como el pan de vida y de alegría Me alimentes desde el cielo Con tu cuerpo y con tu sangre Y me transformes en ti Que vivas en mí Y de acuerdo a tu promesa Yo viva siempre por ti Así como tú vives en tu Padre eterno ¿Qué pasa, hermana Agnes? ¿En qué piensa? ¿Le puedo decir la verdad? ¿Cuándo me has mentido? Desde que mi túlica se ha hecho más grande He pensado en cocinar un rico pollo Ya puedo verlo en la mesa Dorado, humiente En cambio, madre No sé ya lo que pueda cocinar Ya no hay nada por aquí El pan escasea Y los huevos Es como si las gallinas También le temieran a Napoleón Creo que solo prepararé La sopa de cebolla Y nabo de siempre ¿Napoleón? Nuestro esposo no nos priva de nada Agnes Ten fe Y comerás Vamos, queridas hermanitas Sean valientes Las necesitamos Muéstranos lo mucho que nos aman Oh, Jesús Hermanas Hermanas Sí Te ruego con mi espíritu Que entres en mí todos los días Para que yo pueda estar llena de ti Para que pueda ser como tú Y ser eternamente tuya Muéstranos lo mucho que nos aman Muéstranos lo mucho que nos aman Muéstranos lo mucho que nos aman Buenos días, Padre Valdesky Me asustó ¿No se supone que vendría la próxima semana? No, programa Me envió la madre Magdalena A decirle algo a usted Y... Y a comprar algo de comida Recuerde que yo soy su confesor ¿Recurrió todo este camino hasta aquí Solo para un huevo? Eh... Ya sé Pero vea, Padre Valdesky La verdad es que Gracias a los milagros de Magdalena Tenemos, tenemos muchos huevos La reverenda madre quiere hablar con usted urgentemente Calma Calma, hermana Recuerde que hasta en el pueblo ya se habla de los milagros Y también el nuevo obispo Monseñor Flórido Pierleone Ha sido informado Tenga cuidado con sus palabras La palabra milagro tiene un significado preciso Este es para usted No tenemos necesidad de huevos en el convento La verdad es que la madre Magdalena les pidió a las gallinas Que pusieran huevos para nosotras Y han puesto un ciento ¿Entre tres gallinas pusieron cien huevos? Oh, vamos, hermana Nazarena Para ser precisa, noventa y siete ¿Y no se enteró del asunto de la harina? No Quedaba solo un puño Pero la madre Magdalena insistió En que pusiéramos agua para ocho tazas de harina Como de costumbre ¿Y? Y con el puño de harina Hemos estado haciendo pan Por más de un mes No le miento Tenga cuidado Todo esto debe verificarse con cautela La madre Magdalena Me envió a preguntar Si usted ya leyó sus escritos Ella insiste en que debe enviarle una respuesta Dígale que deje de preguntar Que deje de preguntar ¿Qué le digo a la madre? ¿Tiene ya una respuesta? ¿Qué le digo a la madre? Nada No, mejor Dígale que voy para el convento Tengo que ir a visitar a los enfermos Pero ahí estaré Antes de que se ponga el sol Sin huevos Va Noventa y siete Todos estamos en las manos del señor ¿Tan seria es la situación? Más que seria La sequía y los soldados están por todos lados Los soldados se aprovechan de la gente pobre Robándole su comida En cambio la gente pobre obedece sus órdenes Y soportan sus maltratos Sí, sí La comida es que sea por todos lados Así como los huevos ¿Está la reverenda madre en el salón? No, no Está en el gallinero Tu fama ya ha cruzado la frontera del país Gracias por interesarse tanto Padre Valdeschi ¿Quién? ¿Quién te exigiría estas cosas? Nuestro padre El señor Te repetiré la pregunta No hay necesidad Nuestro padre El señor me ha dicho estas cosas Usted la entendió perfectamente Y La que tengo aquí en mis manos ¿Es la única copia de este mensaje que Dios te dictó? Exactamente Hágase tu voluntad, señor Sí Se hará su voluntad ¿Está de acuerdo madre Magdalena Que lo que ha sido dictado una vez Puede ser dictado una segunda vez? Enséñame, oh señor, tu camino Para que siga yo en tu verdad Afirma mi corazón Para que tema tu nombre Padre Valdeschi ¿Ha olvidado la prudencia? No lo reconozco Su excelencia Ya lo sé Pero créame La historia completa recuerda Aquella de la hermana Verónica Giuliani Allá vamos Tan pronto como una señorita empieza a orar Cae en éxtasis Entonces las revelaciones y las visiones comienzan Y cada una cita a Verónica Giuliani Necesito una respuesta concreta No sé No puedo dar respuestas Pero en realidad no creo que se trate de emulación La madre Magdalena La madre Magdalena ha hablado seriamente con nuestro señor Esa es mi respuesta concreta ¿Y cómo puede estar seguro? ¿Estuvo usted ahí? ¿Lo escuchó también? Excelencia Engañé a la madre Magdalena Arrojé papel en blanco al fuego Y no su manuscrito Entonces le invité a escribir de nuevo Lo que el señor le había dicho No me diga que sí Exactamente Yo comparé el primer borrador y el segundo Las versiones son idénticas No hay ninguna palabra diferente ¿Y dónde están estos escritos? Aquí están El primero Y el segundo Copias fieles Palabra por palabra Escribiré una carta a Roma A Monseñor Menocchio Es todo De café, 30 libras Pase Pase Pescado Pescado, 100 libras Cabras, 12 La reina de Serteña Nos ha enviado su vestido de boda Mírenlo ¿No es maravilloso? Y su esposo El rey Carlos Envió esto Mírenlo Mírenlo ¿No es maravilloso? Hermoso Hermoso Qué bonito Qué hermoso Es el padre Valdeschi Alabado sea Jesucristo Siempre Supe que te enviaron el dinero para tu orden Muy bien Sí, muy bien Es un signo de la generosidad del Señor El Marqués Negrete de Lisboa de Portugal Envió todo esto Que Dios lo bendiga por siempre ¿Quién lo hubiera creído? Todo lo que tuvimos que hacer fue pedir Ahora todo lo que necesitamos es un poco de lluvia Para la madre tierra y para nosotros Oh, sí Nunca antes habíamos deseado tanto el agua como ahora Pero Para tus proyectos Lo que ahora realmente necesitamos es una lluvia de dinero Es solo una Pero Será la semilla para que florezca tu orden Una moneda Sé que no es mucho Y sin embargo No lloverá Monseñor Menocchio Ha dado su autorización Para tu viaje a Roma Gracias Gracias infinitas Hermanas Nos vamos a Roma Por eso no tengo miedo No temeré Solo le temo a mi infidelidad Muy bien Que tenga un buen viaje Madre Magdalena Yo la alcanzaré muy pronto Alabado sea Jesucristo Siempre sea alabado No hay Oh Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruedas A pesar de los malos tiempos, esta mujer dice haber encontrado el dinero necesario y una buena cantidad, ella dice que tiene un esposo con buena cartera El Señor cumple sus promesas, gracias a su santidad, por el convento que me ha asignado, brillará de nuevo como en el pasado Yo cuidaré de él Nos hemos convertido en el asmarrede de nuestros vecinos Muy pronto ellos lo vendrán a buscar y se lo llevarán a un país lejano Sin embargo, en tan triste amanecer, su corazón se llenará de dicha Y ellos se quedarán desconcertados al encontrarle listo, como un manso cordero No tenga miedo su santidad Por la gracia de Dios, usted regresará ¿Qué será? ¿Qué será? Oh, Magdalena, mira Es hermosa Ayúdame Vamos a llevarla a la iglesia Sí Esta construcción dedicada a Santa Ana y San Joaquín Es ahora nuestra nueva casa Ahora brilla la luz verdadera Y mi corazón late por ti, mi señor ¿Podría ser esto lo que se nos prometió que vendría? No, no, no Madres Hermanas Hoy no pude salir de mi residencia Para ir a la del Santo Padre Y que firmara los estatutos de ustedes Desafortunadamente Hay una razón Roma Ha caído en manos de los franceses Todos los institutos están cerrando Y ustedes están abriendo Aquí tienen los estatutos de la orden Señor mío, querido Dios Por favor, Jesús Ten piedad No dejes que beba de este cáliz de sufrimiento Pero haz tu voluntad No la mía Llena mi corazón de tu voluntad Y cólmame de tu misericordia Aquí estoy Ahora es tu turno de ir al infierno Tú, tu poder y tu papa ¿Por qué no viene Dios a salvarte? ¿Dónde está? ¿Huyó? Creo que nos tiene miedo Y si no existe Espero Que ya tengas suficiente Dígale a los otros Que no los queremos en nuestras plazas Su lugar está debajo de la tierra En las cuevas Y ya No nos Atormenten Más Con su Dios Nunca más Oh mi bien amado Tú eres el único alivio Para mi corazón Tú transformas Mi soledad en paraíso Mi obscuridad en luz El silencio Endulce en néctar Alabado sea Jesucristo Por los siglos Por los siglos de los siglos Madre Hice algo mal Me he estado observando un rato Sí hermana He estado observando su comportamiento Lo he pensado mucho Y creo que su vocación Pienso que no es sincera Deberíamos hablar Sobre su decisión otra vez Su camino hacia el Señor No está en este lugar ¿Por qué madre? Rezo y constantemente ofrezco mis plegarias Yo fui de las primeras En entrar a la nueva orden Cumplo con mis tareas En silencio Y siempre con una sonrisa Clementina Sus esfuerzos son inútiles Si usted los rige Usted y su fuerza No pueden cambiar las cosas Solo la fuerza de alguien De arriba puede hacerlo ¿Realmente es capaz de amar a Dios? La verdad es que Él nos amó desde antes Que existiéramos Entonces debe pedirle a Él Y serle fiel Soy leal Y me he sacrificado No entiendo Quizás Se ha sacrificado Solo por usted misma Servir a Dios No es un sacrificio Amarlo es alegría Regresa a casa Créame Este lugar no es para usted Mi querida niña Su destino no es estar aquí Regresa a casa Usted me odia Me he odiado Desde el primer día Que llegué Lo vi en sus ojos La verdad Es que usted tiene celos De mi belleza Esas personas De afuera Tienen razón Acerca de suprimir Las órdenes religiosas Sus palabras son falsas Y también su comportamiento ¿Quién me quitara Este dolor Que usted está provocando En mi corazón La odio No crea Que voy a olvidar esto Espere noticias mías Ya se dieron cuenta Que llegamos Voy a tocar las campanas El Señor está aquí Todos deben saber Que estamos celebrando La presencia De nuestro Señor El tocar las campanas Nos ha dado algunos problemas ¿Problemas? Entonces que suenen Más alto ¿Más alto? Sí, más fuerte La adoración es una misión Tóquen las campanas Tóquenlas más fuerte Ya basta De esas campanas Tienes razón Ya no las aguanto ¿Qué? ¿No teníamos suficiente Ya con las trompetas? Debe ser ella La santa impostora Yo creo que sí Dicen que es muy bonita Bonita o fea Esa mujer da órdenes Como si fuera un general Ha de ser espía No por mucho tiempo Le cortamos la cabeza Y adiós campanas Y camisones Tienes razón Ya es hora de acabar con esto Todas ellas son tramposas Y mujeres suelas Siéntese ¿Entiende usted La importancia De este asunto? Gracias Gracias Si todos Se comportaran como usted Reportando hechos Y eventos Nuestro trabajo Sería mucho más fácil Todos los espías Deben de ser juzgados No hay tiempo Que perder Es usted muy bella Puedo hacer Cualquier cosa Por usted ¿Y qué es usted? Puedo hacer mucho ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa Por favor Jesús Que viva y muera por ti Jesús Que todos los hombres Te encuentren Y te amen Cortaremos su cabeza Y adiós campanas Y camisones Y camisones Frente a él Frente a él Aún los corazones Más endurecidos Se quiebran Y se endulzan Los hombres buenos Alcanzan la perfección Los apáticos Se animan Y los débiles Se hacen fuertes Dios paga A sus fieles Con gratitud Los llena Con una luz especial Y consuelo celestial Una jauría de perros Me rodea Una banda de hombres Malvados Me asedian Mis manos Y pies Estaban clavados No cuento Con todos Aquí está La evidencia Vamos Ábrelo Veamos si es verdad Todo lo que dicen Aquí vamos ¿Qué es esta cosa? ¿Dónde está el oro Y las monedas? Bestia Dámelo Tú no sabes leer Tampoco piensas Ahora tenemos La evidencia ¡Llévensela ahora! ¡Ahora! Catalina Sordini Madre María Magdalena De la encarnación Religiosa Monja Benefactora Espía Una espía Que instigó al Papa A ponerse en contra De Napoleón Una espía Del Papa Que está en contra Del pueblo Hay testimonios Directos Que la acusan El reporte Que tengo aquí Afirma que usted Se entiende Con hombres Y que su hábito Solo es una farsa Usted es una Monja impostora Usted es una Prostituta Enamorada De su propia Belleza Su verdadero nombre Es Flaminia Esto Es Lo que la batida Mujer Escribe Si Te ruego Con el alma Que entres En mi vida Todos los días Para que Pueda estar llena De ti Y así Y así Pueda ser Como tú Y ser tuya Por completo Tiene algo Que decir En su defensa Soldados Desnúdenla Mujer 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 Reconciliadir pecadores Por sentido duelo Con mi cerebro mirando Ducide mortus reniatibus Desde ahora De acuerdo con el juzgado napoleónico La congregación ha determinado Catalina Sordini O Padre María Magdalena De la encarnación Llevará desde hoy Una vida civil regulada Ahora y para siempre Magdalena Magdalena Estar en el salón Tú te quedas aquí Con Don Valdeschi Sor María Clotilde Está conmigo La justicia de la providencia Vendrá La providencia Vendrá ese día Y que hará en el nombre De la hermana Sor María Josefa Con tu fe basta Te envidio 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 tu serenidad Tu paz Tu certeza indestructible Juan Juan Grita Arrodíllate Y grita al cielo Levanta tu mirada Escucha Escucha al Señor Y dile que lo amas Él está ahí Dentro de ti Confía en mí Verás Estarás bien En la casa De esta señora Juan Extraño a mis hermanas El sonido De las campanas Dale mis saludos A Florencia Y dale un abrazo De mi parte A la señora Borg Te dije Que teníamos Que llegar Más temprano Ay No es tan tarde La señorita Cassandra Grilley me dijo Que ella La había visto En trance En trance La vio elevarse Sobre la mesa Mientras escribía Yo hasta no ver No creer Eres la típica Mujer desconfiada Si Como se bajó Un ruido Repentino La despertó Y se cayó Encima de la mesa Quebrándose En mil pedazos Si Y confundida Y mortificada Le dijo A la señorita Grití Que se había quedado Dormida Dormida Exactamente Creerías Que ni la más Joven De mis doncellas Puede esperar A terminar De lavar Los platos Para venir Aquí Y escucharla Dice Que nunca Antes Había escuchado Tan dulces Palabras Habla De ella Constantemente No puede Esperar A verla Mi cuñada Me platicó Acerca Del milagro Que hizo En Roma Pero No le creo Señora Borgui Gracias por Recibirnos Venimos Con el propósito De ver A la santa Nos gustaría Saludarla Y darle Un pequeño Obsequio Hoy la madre Magdalena Está como invitada De la condesa Beratzani Regresan Mañana Un poco Más temprano Gracias Señoras Yo avisaré Lo tendremos En cuenta Solo una recomendación Si los guardas Que están en la puerta Les preguntan algo No mencionen A la santa Solo digan Que vinieron A visitarme Que soy una querida Amiga Gracias Lo tendremos En cuenta Te dije Que llegaremos Tarde Siempre Haces lo mismo Yo acababa De entrar Al convento De las franciscanitas Son las terciarias De Isquia De Castro Entonces Una vez Alfonso vino A visitarme Para que le permitieran Entrar Él dijo Que era mi primo Por favor Por favor Pase Gracias 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 Madre Disculpe El retraso Entonces Me llamaron Y yo acudí Cuando vi al joven Me solté a reír No me pude contener Imagínense Es un esposo Es un esposo Muy celoso Y quiere ser El único hombre Que ocupe Su corazón Él sufre Por el más Mínimo error Si ustedes Quieren Si ustedes quieren A Jesús Escúchenlo Cuando les hable Y no hagan caso A las pasiones Resistan Por el amor Al Señor Queridas hermanas Así dice El Señor He amado A mis hijas Hasta la muerte Y también A aquellos Que las acompañan Podemos Podemos regresar A Roma Monseñor Menocchio Me está escribiendo Para decir Que podemos Regresar a Roma Se va ya Te lo dije Sí, sí Ya sé Madre Quiere ir con usted Yo también Y yo madre También quiero ir a Roma Debo decirte Que extrañaré La música De tu piano Gracias Magdalena ¿Por qué no te quedas Un poco más? Las niñas Te adoran Y en verdad Quieren seguirte Ahora eres libre ¿Por qué no revivas Tu orden Aquí en Florencia? Puedes regresar A Roma Cuando sea más seguro Mi Señor Me ha dicho Que debo salir Del corazón De la cristiandad El corazón De nuestra iglesia Mi objetivo Es Dios En Roma Debo elevar La bandera De la paz Y de la presencia Renovada De Cristo No temas El Señor Está de mi lado De la paz ¡Gracias! 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 He aquí la encarnación Nació en un pesebre ¿No es así? Bueno Entonces podemos comenzar De nuevo desde aquí Napoleón no está con Dios Esto es lo que estos demonios conocen como ¿Y en nombre de qué? Napoleón está en manos de Dios Ningún hombre lo igualará Pero no hay que preocuparnos Puede ser que esté en la gloria en este mundo Pero nosotros tenemos fe Esperanza Y caridad Las sombras y la oscuridad de estos días se irán Y la luz vendrá Querida Cleatilde Nuevo hábito y nuevo nombre Desde ahora me llamaré Hermana María Josefa de los Sagrados Corazones Con la ayuda del Señor Hemos alcanzado Muchos logros Y quién sabe Tal vez podríamos abrir un nuevo convento El camino hacia el Señor ya está escrito Nuevos monasterios dentro y fuera de Roma se fundarán Iluminando al mundo Si lo dice Magdalena Seguro así será Ve a probarte la vida Después de 30 pasos hay una puerta pequeña Bienvenidos al convento ¿No llegamos tarde? ¡Gracias! Gracias. Colores revolucionarios. El Santo Padre da su aprobación. Y les felicita por los colores. Sí, los estatutos de la orden. Madre, después de seis meses, los regalos de Portugal llegaron. Es la Marquesa quien los envía. ¿Qué está pasando? Madre, ¿está usted enferma? La Virgen me prometió de orar con las otras monjas. Sabrá cuando la hora haya llegado. Ve. Hermanas, la Marquesa das Minas ha decidido ayudarnos. ¿Cuál es el problema, hermana Concheta? ¿Sucede algo malo? No. No, todo está bien. Pero como monja y cocinera, además de rezar, yo debería estar usando un delantal y ensuciar mis manos con harina y olorosas cebollas. Por supuesto. ¿Qué estás tratando de decirme? Don Valdesky quiere que estemos limpias y perfectas, como en la iglesia. Él dijo que se quedaría en la cocina con su capa pluvial. Si es necesario. Es simplemente imposible. Yo no quiero ser desobediente. Pero, ¿cómo puedo trabajar en la cocina sin ensuciarme? Y hoy quiero hacer rosquillas. ¿Y qué dice el confesor? Es fácil para él. Pues no hagan rosquillas, dijo. Deja que Don Valdesky use su capa pluvial. Queremos nuestras rosquillas y asegúrate de que queden bien. Oh, gracias, madre. Madre Magdalena. No ahora. Cuando caigan las hojas. No tengan miedo. El silencio del convento. Nuestra orden será. Una luz que ilumine. La gente en la oscuridad. Un faro en el mar. Del relativismo. ¿Juan? ¿Te sientes bien? ¿Cuál es el problema? ¿Juan? ¿Qué te pasa? Catalina. Hermana María Magdalena. ¿Me llamó por última vez? Mi hermana está en el cielo. Feliz. Esta tatro. La, 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 la... La. Mi hermana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!